A menos de una semana de la jornada electoral en la que se realizarán elecciones locales y federales, entre ellas la de presidente de la República, marcar correctamente la boleta electoral resulta indispensable para que el ciudadano ejerza su derecho en plenitud. Es justo ante este derecho que el Instituto Nacional Electoral lanzó la iniciativa Voto Sencillo. Bueno, el voto sencillo implica, es una recomendación que le estamos haciendo a la ciudadanía en donde utilice la boleta como está diseñada. Cualquier marca que deje claridad en la voluntad del lector es válida, pero una vez más, normalmente utilizamos la cruz, la X, o la palomita, o la carita feliz, o alguna marca que deje ver que es un signo de aceptación de la candidatura o el emblema del partido político por el que estás votando. Si quieres votar por una candidatura no registrada, escribes en el recuadro de la candidatura no registrada y listo. Pero lo más relevante aquí es que debes dejar en claro tu voluntad, por quién estás votando, y me parece que ahí si identificas un solo recuadro, un candidato, es una recomendación que estamos haciendo sin que signifique que se pueda votar de la otra forma. Si pones dos marcas de partidos políticos que no están coaligados, el voto es nulo, claro. O si lo dejas en blanco la boleta, también el voto es nulo. Para todo efecto práctico, el voto cuando marcas por el recuadro de Margarita es como si no hubieras marcado la boleta. Y una boleta en blanco es un voto nulo. Si tú quieres votar por una coalición, cerciórate nada más que el nombre de la candidatura aparezcan los dos recuadros o tres, los que quieras marcar. Es importante tener en cuenta que vamos a recibir en algunos lugares hasta seis boletas y las coaliciones tienen reglas o aplican más bien de manera distinta según el cargo. Puede ser que dos partidos políticos o tres estén coaligados para la presidencia de la República y no ocurra lo mismo para la gobernatura o jefatura de gobierno. Fíjate que la boleta está construida sobre la base de los cuadros o recuadros también conocidos, en donde aparecen los partidos políticos y las candidaturas. Ya vienen los nombres de los candidatos, no es necesario escribirlos. Vota sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!